Gracias al primer canje de deuda por la naturaleza, Estados Unidos-Costa Rica, desde el 2015 la Fundación Neotrópica se unió al trabajo que realiza la Reserva Forestal Golfo Dulce y las comunidades. Se logró que los vecinos de Alto San Juan, Bahía Chal y San Juan de Sierpe gestionen el Arboletum Jorge Podeda Álvarez, donde se observan especies endémicas o únicas en el mundo. Un Arboletum constituye una colección de árboles vivos que tienen como fin principal el estudio científico. El Arboletum es un jardín botánico especializado en árboles, básicamente es una colección viva de árboles emblemáticos o icónicos de una región. Para el caso de la Península de Osa seleccionamos árboles que sean de especies endémicas, amenazadas, en vía de extensión o que tengan algún uso etnobotánico. Realmente con el apoyo técnico de la Fundación Neotrópica ha sido muy positivo porque nos ha permitido generar y fortalecer relaciones de confianza con las comunidades de Bahía Chal, Alto de San Juan y San Juan. Este museo de árboles se ubica dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, una de las ocho áreas silvestres protegidas del área de conservación Osa, la cual alberga del 40% de las especies de árboles de todo Costa Rica. Se desarrolló durante tres años en el marco del proyecto Consolidación del Arboletum de la Reserva Forestal Golfo Dulce, como instrumento para incrementar el conocimiento y la conciencia de los actores locales en materia de conservación de bosques. Alrededor de 1.100 personas aprendieron a valorar los recursos naturales que se encuentran a sus alrededores, en especial los jóvenes. Yo pienso, yo veo un arboretum a futuro donde todas las personas, independientemente de su edad o si tienen alguna discapacidad, puedan venir y puedan movilizarse por todo el lugar, un sitio donde haya más fuentes de trabajo de lo que hay, porque ahorita en la península hay muy poco trabajo para diferentes personas. Entonces nosotros vemos el arboretum como un sitio de trabajo idealizado de este arboretum a futuro, donde tengamos hospedajes, centros de hospedajes, también centros educativos, que podamos tener una biblioteca donde todos puedan venir, aprender y aprender de toda la flora de la península. Con el proyecto se creó el Comité de Gestión Local del Arboretum, con miembros de las tres comunidades y se les capacitó en aspectos como administración, desarrollo de proyectos y presupuesto, búsqueda de fondos, planificación estratégica y comunicación. Fundación Antrópica ha funcionado como un ejecutor en este proyecto de fondos que fueron recibidos gracias al primer cáncer de la deuda por naturaleza y a Costa Rica por siempre. Nos encargamos entonces acá desde la zona de tener ese involucramiento con las comunidades, acercarnos a las comunidades participantes, que en este caso son tres, para que ellas se interesaran y tuvieran los recursos necesarios para poder asistir a los diferentes talleres y capacitaciones que se dieron. Como parte del proyecto también se mejoró el sendero de Copa y Ferena Caminar. Se colocaron rótulos, gradas, barandas, entre otros, para un mejor acceso. Si usted desea visitar este alboretum puede escribir al correo electrónico juan.jiménez.gov.cr. Como complemento al alboretum se creó la primera escuela ludoteca de la Reserva Forestal Golfo Dulce. Yo como miembro local del alboretum los invito a todos a que vengan a compartir un poco el alboretum. Tenemos cosas diferentes. Extendemos una cordial invitación a todos los costarricenses a que visiten la península de Osa y en particular el alboretum. Para nosotros sería un placer poder compartir con ustedes. La Fundación Neotrópica es una organización privada sin fines de lucro, creada en 1985 con el fin de promover la concertación y autogestión social para la conservación y la distribución justa y equitativa de los beneficios que generan los recursos naturales. La Fundación Neotrópica